Yo personalmente me siento sumamente complejita de que él no pueda seguir al **** a nadie. Luego de enterarnos de que el programa de Suelta la Sopa dejará de estar al aire, la hermana de Julián Gil rompió el silencio y habló acerca del presentador Juan Manuel Cortés y dijo que es una persona sin valores, sin principio, porque lo ha demostrado. ¿Quién es este señor? Una persona que le dieron unas herramientas, hizo mal uso de ellas. Además que durante el proceso legal por el que pasaba Julián, Juan en los programas se encargaba de señalarlo y pues como convencer a las personas de que Julián era el malo de la película. Se dedicó durante todo el proceso legal que hubo al **** el procedimiento. Entonces Patricia asegura que como el presentador decidió estar de parte de Marjorie y todo lo que ella comentaba, todo lo que ella decía, pues él en el programa lo que hacía era repetir y repetir así las cosas, no fueran verdad. Se alió con la madre de mi sobrino, entonces repetía como un loro todas las cosas que ella decía. Fue otra vez en sus redes sociales que la hermana de Julián no dudó en mandar un sorprendente mensaje al presentador de Suelta la Sopa, Juan Manuel Cortés, y obviamente ella se encuentra un poco contenta con esto, no por los demás, sino por Juan, y asegura que el karma comenzó a hacer efecto. Algunas de las cosas que se pueden leer en este mensaje que ella dejó al presentador fueron los siguientes. Ah, ya sé, te cancelaron el programa, el único foro que te dio pantalla, poder y una gran oportunidad que obviamente no supiste aprovechar. Te dieron presencia y dejaste semberu*** a la cadena. Y a muchos con dol***. Justicia divina se llama. Y lo dije, hoy tu karma y lo menos que te mereces por el **** que has hecho. ¿Te sirvió de algo ser un simple vendido? Patricia también indicó que todo esto que le estaba pasando era porque el presentador de televisión se lo había buscado con sus actitudes. Hay que ser agradecidos. Esto es el resultado exclusivo de tus actos. De tu falta de empatía, de respeto, de amor y de querer defender lo indefendible. Obviamente de tus compañeros de fiestucha. Mismos que pagaron tus videos por buen tiempo, tus fiestas y más. Esto es algo de lo que se lee porque realmente fue bastante largo lo que ella escribió. Fue como que tomó ese momento para desahogarse y sacar todo lo que tenía dentro. Ella comentó que la publicación la dejaría por dos o tres días para después borrarla. Y ya creo que lo hizo. Si ustedes se dirigen a su perfil de Instagram, pues verán que ya no hay ninguna publicación sobre el presentador Juan Manuel Cortés. Otra de las cosas que diría la hermana de Julian Hill durante la entrevista que le hicieron en Chisme No Like es que hubo muchas cosas que la pusieron súper triste y más cuando lo escuchaba que una y otra vez afirmaba algo que no era cierto y que tenía esa capacidad como para convencer al público de lo que decía. Que si Juan se hubiese informado cómo eran las cosas, ella quizás no le hubiesen caído tan mal sus palabras. Si te gustó el video del día, dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones, déjanos tus comentarios acá abajo y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue todo por el día de hoy en Famous Class Up. Nos vemos en un próximo video.